Música Nosotros arrancamos con la construcción, la edificación en lo que es el parque central, nos entregaron un comodato por 50 años a través de la gobernación de Cotopaxi y en eso hemos venido trabajando, hemos invertido recursos propios de la institución, así como de la misma manera el aporte de la gente de Saquisilí que siempre muy caritativa nos ha hecho llegar, al igual que nuestros compañeros, estamos recibiendo esos aportes, tenemos muchas necesidades, pero aspiramos, aspiramos cumplir con lo que nos hemos trazado, igual pues dentro de los patios de la institución se plasmaron unos murales en donde representan las siete artes, son murales que están de 3 metros de alto por 14 metros de largo y que fue el autor de dichos murales es el famoso pintor Milton Alajo. Bueno, ¿cuánto es lo que se ha invertido? ¿Cómo está proyectado? ¿Hasta dónde ha llegado justamente esta construcción? Bueno, en el tema de la construcción al inicio se ha dado gracias al aporte de los saquisilenses, de las instituciones públicas y privadas. En este momento nosotros seguimos solicitando esa colaboración, pero de parte de la institución cultural hemos invertido la cantidad de 2 mil dólares aproximadamente en lo que es materiales para poder dejar operativo lo que es la infraestructura y que brinde todas las facilidades, porque ahí tenemos el área administrativa y tenemos un área de talleres. Esta primera fase que ustedes están realizando señala que ya sería como una especie de una entrega pública. Sí, nosotros aspiramos culminar con estos trabajos, tenemos pendientes todavía lo que es la cuestión del empedrado bajo un ofrecimiento que nos hizo el alcalde del Cantón Saquisilí y esperamos conversar en esta semana. Posterior a eso, si es que las cosas marchan de buena manera y si es que no surge ninguna complejidad en la misma, estaríamos realizando una preinauguración para el viernes 13 de agosto que estaría planificado se entregue a la ciudadanía a este espacio perteneciente a la Casa de la Cultura de Extensión Saquisilí. Además de ello, posterior será en cambio ya la sesión en funciones de usted y elecciones, un nuevo llamado a elecciones. Sí, estamos ya en un proceso electoral, básicamente el 21 de agosto se daría este ejercicio democrático dentro de las elecciones en la Casa de la Cultura Provincial y pues a partir de eso el nuevo director quien venga a asumir las funciones tendrá que establecer los parámetros para que se realice de la misma forma en los cantones donde se cuenta con la extensión de la Casa de la Cultura y de ahí pues determinar quién será el nuevo coordinador de la extensión Saquisilí. ¡Gracias!